¿Qué ocurre? Cuando el presidente de la república planteó, cuando le plantearon al presidente en el 2022 que se repostulara, nosotros le solicitamos el 7 de enero en un restaurante de la capital, no rueda de prensa, que el presidente no aceptara eso, que no cayera en esos lazos, que hiciera su trabajo y que esperara julio del 2023 para que se decidiera, como decía la ley, y el presidente escuchó o nos escuchó a nosotros o coincidió con nosotros o nosotros coincidimos con él, pero cierto es el caso que el presidente esperó que llegara el 2023, el primer domingo de julio, y eso lo agradecemos, y eso nos manda una señal de que es un presidente que tiene un criterio ético de su paso por el poder, y lo confirma cuando él, al otro día de ser electo, dice que él no va a ser el presidente más, y nosotros queremos decirle al país que creemos que va a ser así, el presidente tiene una concesión ética, demostrada inclusive cuando le ha dado independencia al ministerio público para que persiga la corrupción, corrupción que fue un elemento fundamental para la explosión de abril de 1965, según Camaño le dice a la prensa, cuando lo entrevista el 24 de mayo del 65 al mes de la revolución, sobre las causas de la revolución, y él resalta que la causa fundamental, una de las causas fue la corrupción, la lucha contra la corrupción, nosotros que hemos seguido militantemente, de manera coherente, la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, nosotros, los militares combatientes constitucionalistas y otros grupos, pero nosotros también, siendo guardianes del esfuerzo y sacrificio que hicieron los compañeros del 65, de los que murieron, de los que fueron torturados, de los que fueron realmente enviados al exilio, hoy nosotros creemos que el presidente con decir que no va, y nosotros creer que no va, le va a hacer un gran aporte a la República Dominicana, pero, al mismo tiempo entendemos que cuando él habla de poner un candado a la constitución, el candado se lo está poniendo él cuando dice que no va a seguir, pero también los demás, que ya han tenido dos y tres periodos, no deben de ir tampoco, ¿por qué?, porque cuando les decimos que le vamos a poner un candado a eso, le estamos abriendo el candado que le tienen a la base, le vamos a dar a la base la oportunidad de que se expresen, de que se eduquen, y que se le dé cumplimiento al artículo 216 de la constitución, cuando establece que los partidos y movimientos pueden ser reconocidos libremente, pero con subversión al respecto a la democracia y la transparencia, que no lo tienen, entonces no tenemos por qué seguir pensando en que los que ya fueron presidentes tantas veces, y que formaron o permitieron la formación de grandes grupos económicos a lo interno, que son los que están buscando la manera de que ellos se reelijan, para encubrir, muchos de ellos, toda la riqueza que obtuvieron, cuestionable, para encubrirla o para seguir teniendo más recursos, porque los partidos y los dirigentes políticos han entendido que la política se hizo como un negocio donde salgan favorecidos los líderes políticos, no, la política está diseñada para administrar, redistribuir los recursos de los pueblos, de manera que le lleguen a todos los sectores, y esa reforma fiscal tiene que tender a hacer realmente que la República Dominicana haga un diagnóstico de la crisis fiscal que puede haber y de la liberación que puede haber de un pueblo donde todo el mundo paga sus impuestos, pero donde los políticos ninguno se los roben, es el candado que hay que poner, entonces nosotros entendemos que por ejemplo, si el artículo 268 de la Constitución de la República se modificara, o se le agregara un punto, el programa tiene un solo, que es que el gobierno de la República Dominicana tiene que ser, no se puede hacer reforma donde se toque que el gobierno no sea civil, republicano, democrático y representativo, ninguna reforma constitucional puede versar, puede cambiar eso, pero hay que agregarle un segundo, y es que ningún presidente, ninguna persona que haya sido presidente dos o tres veces, incluyendo al presidente de la República, deben volver a ser presidente, ahí le vamos a abrir la puerta a que muchos dirigentes de los diferentes partidos puedan ser candidatos, y el pueblo pueda conocer, y puedan hacer programas, y ese programa que deben ellos hacer, los partidos, tienen que estar en consonancia con el proyecto de nación que nosotros estamos planteando, que dicho sea de paso, es bueno que el pueblo dominicano entienda, coincidencia o no, no sabemos, pero nosotros lo pedimos el viernes, y mediante el decreto 337-24 del pasado lunes, el presidente de la República lanzó un decreto que lo podamos interpretar como un proyecto de nación, que es importante que lo leamos aquí, que el pueblo lo entienda, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió este lunes 17, nosotros hablábamos el viernes 15, él estaba afuera, pero él emitió este lunes 17 de junio el decreto número 33, el decreto número 337-24, que crea la comisión presidencial denominada Comisión Meta 2036, ese es un proyecto a largo plazo, que es lo que estamos solicitando, con el objetivo de identificar las acciones y reformas necesarias, para duplicar el tamaño del Producto Interno Bruto Real Dominicano en el año 2036, así como lograr las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en la Estrategia Nacional de Competitividad. Eso para nosotros era señal de que realmente el presidente está en sintonía con el pueblo, porque él viene hablando de eso, y él lanza lo que nosotros entendemos, o que es un comienzo, o que es realmente la parte medular de lo que debe ser un proyecto de nación. ¿A largo plazo? A 12 años. Sí, a 2036. Todos los partidos políticos tienen que referirse a eso en su programa de gobierno, cómo se va a lograr, entonces si nosotros le abrimos el candado a los partidos políticos, los democratizamos, les damos participación, se educan, los partidos políticos pueden tener en dos años una militancia que sepa cuáles son los hombres y mujeres que en su partido pueden asumir la posición de cumplir con esta meta y decir, bueno, vamos a hacer un programa político. Independientemente, cualquier sea el partido que gane, que se puedan seguir esos objetivos de crecimiento. Claro, y que hagan un programa en función de eso, como lo establece el artículo 23, numeral 3 de la ley 33-18, que es la ley de partidos políticos, dice que la campaña política debe ser en base a un programa, lo que tiene que saber el pueblo para que no le compren su voto, y obedecer al artículo 142, donde a las personas se lían por mérito y profesionalización, no por dinero. El pueblo tiene que saber que quien ofrece dinero para votar, quiere ir a robar, y si quiere ir a robar, no debe poder votar. El pueblo tiene que aprender eso. Ese es un trabajo que se puede hacer en los dos primeros años de gobierno, para que en el tercer año ya ese programa esté hecho, y la gente lo conozca, y la gente diga, ah, pero fulano de tal no puede ser presidente. Fíjalo ahí, el artículo 142 de la Constitución, que tiene el señor director, donde habla del mérito y la profesionalización para poder ocupar cargos públicos con eficiencia. Con eficiencia, porque nosotros hemos planteado incesantemente que la guía del proyecto de nación, la guía de los programas de los partidos políticos, la guía de una campaña política debe estar en consonancia con la Constitución. Porque dice el artículo 6, que debe ser el faro de luz de la política dominicana para que el pueblo dominicano se beneficie de las acciones del gobierno. Que toda persona u órgano que ejerce potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano. En esa dirección, nosotros queremos también aclarar que la reforma que está planteando el presidente, hasta ahora, nosotros entendemos que no se puede recurrir al referéndum aprobatorio. No hay necesidad. Porque no tocan, en lo que he oído y lo que no tengo planteado, el procedimiento de cómo se va a modificar la Constitución. No lo toca. Al no tocarlo, no tiene que ir al referéndum aprobatorio que plantea el artículo 272 de la Constitución de la República. Nosotros entendemos que solamente basta que el presidente envíe la ley que permite que se haga la reforma, la ley de reforma, diciendo cuáles son los artículos que se van a modificar. Nadie lo puede alterar porque así lo expresa la Constitución. Solamente los artículos de esa ley son los artículos.